Saludos a todos nuestros amigos, seguidores, amigos profesionales de las diferentes ingenierías, como también a nuestros queridos estudiantes y la ciudadanía en general de la región sur y específicamente de la provincia de Loja. Estamos aquí justamente de alguna forma para evidenciar un poco los aportes que hemos venido haciendo, tanto desde el libre ejercicio profesional como desde la función pública y obviamente también como de la docencia universitaria, que es el tema que en esta vez les vamos a compartir, de lo que hemos venido realizando, lo que hemos contribuido a la formación de muchos estudiantes universitarios. Así que para nosotros es un honor el poder haber formado a juventudes en el área correspondiente que por nuestra formación, por nuestra experiencia, nos ha tocado trabajar. Bien, entonces es así de que en la Universidad Nacional de Loja hemos trabajado con, haciendo el proceso universitario como también el proceso de investigación. Y es así que vamos a contarles brevemente de forma sucinta lo que hemos venido realizando. Bueno, hemos formado estudiantes de la carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente. Se impartió ahí la asignatura de hidráulica, se tuvo dos paralelos. Estamos hablando ahí más aproximadamente, si quiero, unos 50 alumnos entre los dos paralelos. Se impartió conocimientos de hidráulica que es fundamental para aquellos profesionales que luego ya en su profesión tienen que obviamente conocer dichos procesos, sobre todo lo que es elaboración de aforos y todos los conceptos elementales y fundamentales de la hidráulica. Igualmente, entonces, se ha dado también a ellos la correspondiente prácticas para que ellos complementen lo que es la teoría con la práctica, que es donde verdaderamente se aprende. En la cual nos ha permitido toda nuestra experiencia de más de 15 años de ejercicio profesional como consultor, como constructor, como la función pública dentro de lo que es el área de la hidráulica y el saneamiento ambiental. También se les ha formado a los estudiantes la carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente en el área de la hidrología, obviamente enseñándoles a cómo delimitar las cuencas, cómo generar caudales, cómo poder obtener una caracterización geomorfológica de las cuencas y así, todo lo que consigue a la hidrología también aquí se ha formado, también nos digo, alrededor de siquiera unos 30 estudiantes. Posteriormente, también se ha contribuido con la formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrícola, acá impartiendo la asignatura de Mecánica de Fluidos, donde para ellos también es un ingeniero agrícola que está muy de cerca con los ingenieros civiles, por lo tanto, tienen que ellos también tener conocimientos muy sólidos de lo que es la hidráulica, porque usted sabe, realmente el ingeniero agrícola está relacionado con el riego y todo lo que es riego tecnificado, riego inclusive por agravedad, tiene que manejar los conceptos básicos de hidráulica, por lo que también se les dio dicha formación, igualmente complementada con todas las prácticas de laboratorio, que con pertinencia se lo pudo impartir desde la academia. También a los estudiantes de Ingeniería Agrícola, que también se impartió clases de lo que son de topografía, dándole, obviamente, enseñándoles a los conceptos básicos fundamentales de topografía, como también el procesamiento de los datos, y sobre todo también el manejo de equipos, y ahora cómo son las estaciones totales, ese tipo de conocimiento que para todo estudio, todo estudio usted sabe que lo elemental, lo principal es la topografía. Una buena topografía de alguna forma puede garantizar una buena calidad de los estudios, obviamente con el debido y la pertinente procesamiento de los datos, así como también los estudios hidrológicos, esos son fundamentales y son los estudios básicos de partida para todos proyectos, tanto de ingeniería civil como de ingeniería de riego. Entonces, también se formó alrededor también de 30 estudiantes. Como pueden ver, aquí están las evidencias de cómo hicieron sus prácticas, dirigidas por técnicos de muy alto nivel de conocimiento dentro de la misma universidad, así que también el agradecimiento a los técnicos que contribuyeron también a poder dar con mayor pertenencia la práctica de manejo de los equipos. Bueno, también ha tenido la responsabilidad de ser docente de la carrera de ingeniería agronómica, es una carrera también que está dentro del área agropecuaria, donde acá se formó también alrededor de unos 35 estudiantes, igualmente con mucha pertinencia, impartiéndoles clases que tengan mucha aplicación en su ejercicio profesional, pues también se dio y facilitándoles lo que son los trabajos participativos, los trabajos autónomos, igualmente las prácticas de laboratorio correspondiente. Bueno, también desde la academia, también ha, como desempeñando también la función de técnico, de técnico de laboratorio de hidráulica y de riegos, también se ha dado un aporte también en las prácticas de campo, que se ha ido de alguna forma de cuándo, porque, bueno, la universidad en su momento y hasta ahora no tiene los escenarios de campo que debía tener, pero bueno, siempre cuando el docente, cuando el técnico tiene la predisposición, siempre busca los espacios, se ajusta a lo que se dispone, y lo importante es poder dar las prácticas con pertinencia. Bueno, acá, juntamente con el docente de cada una de las asignaturas de riego, se ha podido viabilizar las prácticas de campo, y aquí están, obviamente, las evidencias correspondientes, cómo enseñarles a manejar, a cerrar una bomba, cómo enseñarles a hacer las prácticas de avance de recesión en riego por surcos, que es importante en riego a gravedad. Igualmente, cómo pasar los niveles, coger las pendientes de los surcos, en fin, se ha podido darles con mucha solvencia dichas prácticas de campo. Igualmente, siempre es bueno también en los procesos de aforo, a través de una canaleta partial, poder que ellos sepan qué caudales pueden derivar, que puedan determinar cuáles son los caudales erosivos, los caudales que pueden manejarse según la textura, la clasificación de los suelos. Entonces, esto es fundamental, lo digo, para manejar un riego tecnificado. Entonces, acá, ya las prácticas correspondientes, con la práctica para determinar la curva de avance y recesión en riego por surcos. También, se ha dado lo que son las prácticas correspondientes de evaluación de los sistemas de riego presurizados, como esa aspersión. Igualmente, es fundamental en eso poder determinar la plurometría de los aspersores, si está dentro de ese requerimiento, el avance del aspersor, o el alcance, perdón, del aspersor, así como también las presiones que se tienen en cada uno de los emisores. Entonces, como pueden ver, acá se está justamente haciendo todo este trabajo de campo, conjuntamente con los docentes responsables de la cátedra, pero como técnico, ya que este servidor, como ustedes lo conocen, además de ser ingeniero civil, tiene una maestría en riego, y por lo tanto, se tiene la pertinencia de formación, de experiencia y dominio de estas temáticas, del área del conocimiento. Entonces, como pueden ver, acá está ya, no digo, miriéndose la precipitación caída en un determinado tiempo, así como la presión en cada uno de las aspersores. Entonces, esperemos que los estudiantes que fueron parte de estas prácticas han aprendido y les sirva en su desempeño profesional o en su carrera de los ciclos posteriores. Bien, como les dije, también siendo técnico de laboratorio, de hidráulica y de riegos, también se han facilitado las prácticas correspondientes donde los estudiantes puedan de alguna forma comprender todas las ecuaciones fundamentales de hidráulica para que no solo se quede en teoría, sino que ellos a través de los dispositivos de laboratorio puedan comprobar que dichas ecuaciones tienen pertenencia, que cómo funciona, que se entiende mejor qué es la línea pisométrica, qué es los aforos, tanto volumétricos como aforos de caudal por otros dispositivos, como son por vertederos, el caudal másico, el caudal volumétrico. Entonces, son conceptos importantes que necesitan probar y comprobar la teoría con la práctica, pero en laboratorio, y además también desde acá se facilitó toda la instrumentación que disponía la universidad para los procesos de investigación de los quienes estaban en su momento realizando sus trabajos investigativos previo a la obtención de títulos profesionales. Entonces, acá tenemos diferentes dispositivos donde podían ver también el asunto de determinar el coeficiente de descarga en orificios, igualmente acá el dispositivo para determinar el centro de presiones, así que un sinnúmero de prácticas que se tenía previstas, que vale recordar que cuando se me hizo responsable de este laboratorio no había ningún manual, ninguna guía de las prácticas, pero cuando se trabajó se dejó estableciendo ya las guías para las prácticas del laboratorio y con muy buen agurio espero que los que sigan en esa responsabilidad pues lo sigan dando continuidad y mejorando e incrementando prácticas didáuticas que de acuerdo a los dispositivos que tiene la universidad que por cierto sí necesita una repotencialización y una compra de equipos de última tecnología que permita poder tener a la disponibilidad más equipos para hacer más prácticas de laboratorio y sobre todo para los procesos de investigación. Entonces ahí están nuestros estudiantes tanto unido como técnico de laboratorio como técnico de riego y como docente universitario de estas áreas del conocimiento. Pues bien también se ha generado lo que son capacitaciones a estudiantes que venían a hacer pasantías o venían por sus giras de conocimientos de diferentes universidades aquí tenemos la visita de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que nos visitaron y que también fue grato el poderles impartir el poderles enseñar y el poder que conozcan lo que se viene haciendo en el laboratorio de la Universidad Nacional de Loja. Bueno, además de eso también se ha permitido ser docente de la titulación de la maestría en riego donde se ha impartido las temáticas obviamente de lo que son los riegos tecnificados y con mucha con mucha con midimiento con mucha predisposición se han dado las tutorías correspondientes y que hoy en día ya son nuevos graduados de la maestría en riego que es de las últimas promociones que lamentablemente ya últimamente ya no se ha habido más promociones a nivel de maestría pero ojalá la universidad retome ya con nuevas autoridades retome esos programas de maestría y puedan nuevamente aperturar otros programas de formación de cuarto nivel. También se ha trabajado en lo que son las propuestas de investigación igualmente con los docentes de la Universidad Nacional de Loja específicamente del área agropecuaria del área de la energía donde se ha tratado de hacer investigaciones o propuestas de forma interdisciplinaria donde cada cual aporta de mejor forma su área de conocimiento su experiencia y para así armar unas propuestas que vengan a dar solución a las problemáticas básicas sobre todo que tiene la sociedad y la colectividad tanto de la provincia de Loja como de la región sur. Eso entonces en una breve síntesis como ha sido el aporte desde la docencia universitaria como técnico de campo como técnico de laboratorio de Hidáulica y de Riegos desde la Universidad Nacional de Loja en donde se ha formado varios grupos de estudiantes tanto de la carrera de ingeniería de ingeniería en conservación del medio ambiente ingeniería agrícola ingeniería agronómica inclusive de otras carreras que como lo digo de otras universidades que vendían a hacer pasantías y bueno se les ha dado los talleres correspondientes así que pues nos ha sido muy grato el poder no digo ya después de tener varios años de experiencia de poder esa experiencia trasladar esos conocimientos que nosotros recibimos en nuestro proceso de formación y además se saben que este servidor siempre está actualizándose en nuevos conocimientos en nuevas herramientas tecnológicas y siempre lo que he dicho cada día estudio en la universidad de la vida para estar mejor preparado para poder brindar servicios profesionales con mejor eficiencia hasta la ciudadanía y cuando toca hacer docencia universitaria o a veces también los talleres que se da también de capacitación pues hacerlos con pertinencia con solvencia y de alguna forma transmitir esos conocimientos de forma adecuada hacia quienes son nuestros participantes en nuestros eventos de capacitación o en la universidad quienes son nuestros alumnos así que un abrazo a todos estos estudiantes y éxitos también en sus funciones y pues para mí ha sido muy grato poder haberles servido y espero que en algún momento de pronto si las situaciones se dan nuevamente estar sirviéndolos a los estudiantes que están en procesos de formación en sus diferentes carreras profesionales así que muchas gracias por su atención sí bueno sí y y y Gracias.